Un día, los niños se juntaron para darle una sorpresa a sus madres. Vamos a ver cómo las sorprenden. ¡Uh, Viper! ¿Por qué nos llamamos a la radio y pedimos una canción para nuestras mamás? ¡Sí, dale, Lucas, dale! Yo sintonizo. A ver, a ver... Dale, busca. 88.3 ¡Ahí, Viper, ahí! ¡Ahí se escucha! ¿Qué tal, amigos? Si quiere pedir su tema musical, llámenos al 4-5-7-8-1-2-3-4. ¡Uy, qué bueno! Yo llamo. A ver... 4-5-7-8-1-2-3-4. Dale, Viper, llama. Sí, sí, ahí llama. A ver, espera, espera. Llama. ¡Llama! ¡Sí! ¿Qué tal? Usted se ha comunicado con Radio Ruidos. ¡Hola, Radio! Yo soy Viper y quería pedir una canción. ¿Y a quién se la quieres dedicar? Y... se la voy a dedicar a mi mami y también a todas las mamis del mundo. Bueno, entonces aquí escuchamos, para todas las madres del mundo, la canción Mami. Mami, mami, esta canción es para vos. Mami, 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 mami. Mami, 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 mami no hay otra como vos ¡Pablito! ¿Qué le dirías a tu mami? Que, que, que la quiero mucho y que es la mejor mami del mundo Y vos, Luqui, que me re gusta cuando me abraza y cuando me hace la leche Y ustedes, chicos, ¿qué le dirían? Cuando vaya al borde del colegio ya tenés la leche Para tomar Mami, me dijiste siempre que antes de esa leche tengo que orar Mami, 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 eso está mejor Mami, 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 no hay otra como vos La verdad, que buena es mi mami, me hace la leche, me cuida cuando me enfermo Me hace comer verduras y aunque no me gustan, ella dice que me hacen bien No hay como mi mami Te quiero mucho desde adentro, me hace cosquillitas tu calor Tú haces la mejor comida, la mejor sonrisa Mi corazón, mi corazón, te dice así Mami, 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 eso está mejor Mami, 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 no hay otra como vos Mami, 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 eso está mejor Mami, 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 no hay otra como vos Mami, mami, ¿sabés? Vos sos la más buena Sos la más linda Sos la mejor Y ¿sabés una cosa, mami? Te quiero hasta que quiero ¡Uy! ¡Mirá, Víper! ¡Cuántos caramelos! Y esos dulces y esos tordos ¡Mmm! ¡Sí! Y también... Paletas de colores Y dulces ricos son Pero dañan los dientes Si comes muchas veces Sabrosos caramelos De azúcar Y quiero más Pero también debemos Nuestros dientes cuidar Por eso yo Cepillo mis dientes Como toda Toda la gente Por eso yo Cepillo mis dientes Como toda Toda la gente Que quiere cuidar Que quiere cuidar Sus dientes Los que Dios Le dio Por mucho más Paletas de frambuesa Y goma de mascar Lastimarán tus dientes Si comes muchas veces Si comes muchas más Los dulces son rellenos Solo algunos comeré Visitaré al dentista Una vez al mes Por eso yo Por eso yo Cepillo mis dientes Cepillo mis dientes Cepillo mis dientes Como toda, toda la gente que quiere cuidar sus dientes Los que Dios les dio por mucho más El manito no tiene dientes Claro, porque es chiquitito todavía A mí, a mí se me cayó este diente, ¿ves? Este diente Pero ya está creciendo de nuevo Puedo comer dulces, pero no demasiado 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 Y además cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Puedo comer dulces, pero no demasiado Puedo comer dulces, pero no demasiado Y además cepillo mis dientes como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes como toda, 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 toda la gente Que quiere cuidar sus dientes los que Dios les dio por mucho más ¡Soldado Viper! Presente mi capitán ¿Usted anda a caballo? No mi capitán ¿Anda en avión? No mi capitán ¿Está en la infantería? No mi capitán ¿Entonces de qué soldado me habla Viper? Soy un soldado de Jesús Muy bien entonces Somos soldaditos, siervos del Señor Estamos en defensa de nuestro evangelio Pa, 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 pa De la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy, soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. ¡Soldado bífer! ¡Sí, mi capitán! ¡Cómo hace la artillería! Como soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro Evangelio. ¡Cómo hace la aviación! ¡Muy bien, soldado bífer! Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy, soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. ¡Muy bien, soldado soy de Jesús! ¡Buenad pilas! Danza, danza delante del Señor Danza, danza delante del Señor Así mi corazón te alaba Señor Así mi corazón te adora Señor Así mi corazón se humilla de ti porque tú eres todo para mí Así mi corazón te alaba Señor Así mi corazón te adora Señor Así mi corazón se humilla de ti porque tú eres todo para mí Danza, danza delante del Señor Así mi corazón te alaba Señor Así mi corazón te adora Señor Así mi corazón se humilla de ti porque tú eres todo para mí Así mi corazón te adora Señor Así mi corazón se humilla de ti porque tú eres todo para mí Así mi corazón te adora Señor 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 Señor. El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar más alto de él Tan alto que no puedo estar más alto de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar más alto de él Tan bajo que no puedo estar más bajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso Tan ancho que no puedo estar afuera de él De amor de Dios es maravilloso Tan ancho que no puedo estar afuera de él Ni siquiera por las dos cosas 10 años para no poder estar afuera de él Hombre muy famoso en la historia fue Noé, hizo un arca inmensa que medía ochenta pies La pintó con alquitrán y le puso un gran farol y a los animales los metió de dos en dos Doña Cebra entró con su lizado camisón, le siguió el camello, la serpiente cascabel El monitor angután, el ratón, el puerco espín, la paloma, el burro, el conejo y el sualzán Cerca de cuarenta días duró el chaparrón, hasta que el inmenso bote quieto se quedó Ya salió el señor Noé que en el viaje no temió, bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios Ya salió el señor Noé que en el viaje no temió, bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios Jesús Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Ajá Vieras como se divierte, jugando conmigo allá por el jardín ¡Qué bien! Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté, para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieras como se divierte, jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté, para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Si, yo te lo presté, para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, sapo, 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 sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, sapo, 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 sapo que nadaba en el río, río, río Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, sapo, sapo, le contó, 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 contó Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde y temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús Jesús Bien niños vamos a cantar al ritmo de merengue Había un sapo, zapa, zapa que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde y temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde y temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús Jesús Había un sapo, zapa, zapa que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde y temblaba de frío, frío, frío La señora Zapa, Zapa, Zapa le gritó, punto, 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 punto Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús Jesús Había un sapo, sapo, sapo que moraba en el río, río, río Con su raje verde, verde, verde Y temblaba de frío, frío, frío La señora Zapa, Zapa, Zapa le gritó, punto, punto, punto Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús Jesús Yo sé que Dios me creó con un propósito Y parte de ese propósito es conocer su Dios y hacerla brillar. Dios es tan bueno. Y es tan bueno conmigo. Me dio una familia. Me dio amigos. Me cuida. Me sana. Me anima. Me ama. Me ama. Dios me ama. Él me ama. Yo sé que Él ama a mis amigos. A mis hermanos. A mis papás. Él ama a mis vecinos. Y por eso yo voy a dejar mi luz brillar. Para que todos vean lo que yo hago. Y sepan que Dios es bueno. En la escuela. En mi casa. En mi iglesia. En todos lados. Y todos los días. Voy a dejar que su luz brille en mí. Yo voy a brillar. Yo voy a brillar con su amor. Yo tengo un sueño. Y un día voy a ser grande. Contigo yo nunca temeré. Yo tengo un sueño. Y sé que voy a cumplirlo. Contigo yo nunca temeré. Quizás sea difícil. Yo lo sé. Pero a tu lado triunfaré. Jesús contigo yo sé. Y nada es imposible. Contigo sueño en grande. En ti yo sé que sí puedo. Tú me creaste para ti va. Jesús tu amor me da fuerza. No hay nada que me detenga. Voy a llegar hasta el final. Porque nada es imposible. Yo tengo un sueño. Y sé que voy a cumplirlo. Contigo yo nunca temeré. Quizás sea difícil. Yo lo sé. Pero a tu lado triunfaré. Jesús contigo yo sé. Y nada es imposible. Contigo sueño en grande. En ti yo sé que sí puedo. Tú me creaste para chupar. Oh, 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 oh. Jesús tu amor me da fuerzas. No hay nada que me detenga. Voy a llegar hasta el final. Porque nada es imposible. Yo tengo un sueño. Y sé que voy a cumplirlo. Yo tengo un sueño. Y sé que voy a cumplirlo. Y sé que voy a cumplirlo. Contigo sueño en grande, en ti yo sé que sí puedo Tú me creaste para tu par Contigo sueño en grande, en ti yo sé que sí puedo Tú me creaste para tu par Jesús tu amor me da fuerza, no hay nada que me detenga Voy a llegar hasta el final, no nada es imposible Tú haces mi corazón palpitar más y más rápido Cuando pienso en tu gran amor, me emociono y no puedo controlarlo Tú me das fuerzas, tú me das alegría Voy a cantarte que yo, yo te amo Quiero, quiero brincarte alegría Quiero, quiero cantarte todo el día Quiero, quiero escuchar el latido de tu corazón No puedo callar esta canción que está en mi corazón Tú despiertas todos mis sentidos Quiero, quiero entregarte mi vida Subes el volumen de mi corazón Tú haces mi corazón palpitar más y más rápido Cuando pienso en tu gran amor, me emociono y no puedo controlarlo Tú me das fuerzas, tú me das alegría Voy a cantarte que yo, yo te amo Quiero, quiero brincarte alegría Quiero, quiero gritarte todo el día Quiero, quiero escuchar el latido de tu corazón No puedo callar esta canción que está en mi corazón No puedo callar esta canción que está en mi corazón Tú despiertas todos mis sentidos Quiero, quiero, quiero entregarte en mi corazón Subes el volumen de tu corazón ¡Ven y sube el volumen de mi corazón! 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 Quiero, quiero, quiero brincarte alegría Quiero, quiero cantarte todo el día Quiero, quiero escuchar el latido de tu corazón No puedo callar esta canción que está en mi corazón Tú despiertas todos mis sentidos Quiero, quiero entregarte en mi vida Subes el volumen de mi corazón Subes el volumen de mi corazón Subes el volumen de mi corazón ¡Oh! ¡Ay, perdón, Kim! ¡Me asustaste! Perdón Oye, ¿qué tienes, Johnny? ¿Te ves algo preocupado a mí? Pues sí, Kim Sí ando un poco preocupado Es que yo quiero brillar con la luz de Jesús Yo quiero brillar como Él Pero se me hace algo tan difícil y... Ay, es que no sé Pero, Johnny, no te compliques la vida Dios te puede ayudar con cualquier cosa ¿En serio, Kim? Pero, oye, no entiendo bien eso ¿Cómo está eso? Ay, pues mira Dios puede cumplir cualquier sueño Cualquier meta que tú tengas en tu vida ¡Guau! ¿De veras, Kim? Sí, Johnny Dios puede cumplir cualquier sueño Cualquier meta que tú tengas Por ejemplo ¿Tú tienes algún sueño? Por ejemplo ¿Ser un doctor? ¿Ser un policía? ¿Ser un astronauta? ¡Claro, Kim! Yo tengo un sueño Y es un sueño bien grande ¡Qué bueno que tengas un sueño, Johnny! Pues, te voy a decir algo Dios es tan fuerte y tan bueno Que Él es capaz de ayudarnos a cumplir ese sueño Y cuando lo hagas Así todo el mundo va a poder ver Que Jesús es grande Y tú vas a brillar como Jesús Tú vas a dejar tu luz brillar Porque Jesús va a cumplir ese sueño ¡Guau! Oye, Kimi Pero... ¿En serio crees que Dios me puede ayudar a cumplir ese sueño? ¡Claro que sí, Johnny! Es más Voy a enseñarte un versículo de la Biblia Y recuerda que la Biblia siempre dice la verdad Entonces, si está escrito en la Biblia Tienes que confiar en ello ¡Ok! ¡Enséñamelo, Kimi! Vamos a verlo Que toda la gloria sea para Dios Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir O incluso imaginar a través de su gran poder que actúa en nosotros Efesios 3.20 ¡Guau, Kimi! ¡En verdad que Dios es fuerte! ¿Y sabes qué? He aprendido una nueva manera de brillar con la luz de Jesús Yo voy a soñar en grande Porque yo sé que Dios me va a ayudar a cumplir mis sueños Ya, 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 ya Me ama y nunca me va a dejar, no Tú me rescataste, mi corazón limpiaste Esperanza me trajiste, vida de verdad me diste Tú eres poderoso, eres mi refugio Cuando estoy contigo, sé que todo va a estar bien Amistad eterna encontrado en ti Ahora soy feliz, ahora soy feliz Ya, 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 ya encontré un, 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 un amigo Que me, 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 me ama y nunca me va a dejar, no Ya, 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 ya encontré un, 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 un amigo Que me, 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 me ama y nunca me va a dejar, no Tú me rescataste, mi corazón limpiaste Esperanza me trajiste, vida de verdad me diste Tú eres poderoso, eres mi refugio Cuando estoy contigo, sé que todo va a estar bien Amistad eterna encontrado en ti Amistad eterna encontrado en ti Ahora soy feliz, ahora soy feliz Ya, 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 ya encontré un, 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 un amigo Que me, 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 me ama y nunca me va a dejar, no Ya, 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 ya encontré un, 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 un amigo Que me, 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 me ama y nunca me va a dejar, no Amistad eterna encontrado en ti Ahora soy feliz, ahora soy feliz Amistad eterna encontrado en ti Ahora soy feliz, ahora soy feliz Ya, 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 ya encontré un, 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 un amigo Que me, 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 me ama y nunca me va a dejar, no Ya, 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 ya encontré un, 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 un amigo Que me, 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 me ama y nunca me va a dejar, no Ya, 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 ya encontré un, 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 un amigo Me, 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 me ama y nunca me va a dejar, no Oh, oh 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 Tú me amas Dios y te puedo sentir Sé que cerca estás y no me dejas ir No, no puedo medir tan grande es su amor Que nunca cambiará y está en todo mi alrededor Te puedo ver, te puedo ir, sé que estás aquí Tú eres todo para mí Yo soy para ti y tú para mí Jesús estoy enamorado de ti Yo soy para ti y tú para mí Jesús estoy enamorado de ti Tú me amas Dios y te puedo sentir Sé que cerca estás y no me dejas ir No, no puedo medir tan grande es su amor Que nunca cambiará y está en todo mi alrededor Te puedo ver, te puedo ir, sé que estás aquí Tú eres todo para mí Yo soy para ti y tú para mí Jesús estoy enamorado de ti Yo soy para ti y tú para mí Jesús estoy enamorado de ti Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo, ¿quién te veré? Dios, si tú estás aquí ¿Quién te veré? Dios, si tú estás conmigo ¿Quién te veré? Dios, si tú estás aquí Yo soy para ti y tú para mí Jesús estoy enamorado de ti Yo soy para ti y tú para mí Jesús estoy enamorado de ti Yo soy para ti y tú para mí Jesús estoy enamorado de ti Yo soy para ti, tú para mí, Jesús estoy enamorado de ti Yo voy a cantar, Cristo vive en mí, gozo, amor y paz siempre vivirán en mí ¡Aplausos! 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 ¡Wow, Kim! Pues, ¿sabes qué? Yo ahorita tengo muchas ganas de cantar. ¡Perfecto, Giselle! Pues, vamos a cantar todos juntos y vamos a alabar a Dios. ¡Sí! ¡Aplausos! 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 En la mañana despierto, oh, 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 y veo el sol brillar, ah, 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 Jesús, tu amor es tan grande, eh, eh, hoy quiero alegrar tu corazón. Tú eres todo para mí, en Dios soy feliz, en Dios soy feliz. Tú eres todo para mí, y me haces sonreír. Este es el día que Dios hizo para mí, su amor me abraza y me hace sonreír. Este es el día que Dios hizo para mí, voy a sonreír, voy a sonreír. Y aunque el día esté triste, eh, eh, y me vaya mal, tú ahí estarás, para darme gozo, para darme paz. Tú eres todo para mí, en Dios soy feliz, en Dios soy feliz. Tú eres todo para mí, y me haces sonreír. Este es el día que Dios hizo para mí, su amor me abraza y me hace sonreír. Este es el día que Dios hizo para mí, voy a sonreír, voy a sonreír. Voy a sonreír. Este es el día que Dios hizo para mí, su amor me abraza y me hace sonreír. Este es el día que Dios hizo para mí, voy a sonreír, voy a sonreír. Y aunque el día esté triste, eh, eh, y me vaya mal, tú ahí estarás, para darme gozo. Para darme paz, este es el día que Dios hizo para mí, su amor me abraza y me hace sonreír. Este es el día que Dios hizo para mí, voy a sonreír, voy a sonreír. ¡Popoja, popoja, 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 sonreír! Popo ya, popo ya, popo ya sonreír Popo ya, popo ya, popo ya sonreír Lléname de tu amor, lléname de paz Lléname de tu luz, para poder brillar Voy a tomar tu luz y no volver atrás Voy a seguirte a ti y enseñarle al mundo a amar Estoy listo, para vivir por ti Estoy listo, mándame a mí Quiero ser un reflejo de tu gran amor Ahora sé que estoy listo, listo para brillar Enséñame a amar, como me amas tú Enséñame a vivir, como viviste tú Voy a tomar tu luz y no volver atrás Voy a seguirte a ti y enseñarle al mundo a amar Estoy listo, para vivir por ti Estoy listo, mándame a mí Quiero ser un reflejo de tu gran amor Ahora sé que estoy listo, listo para brillar Para brillar Voy a tomar tu luz y no volver atrás Voy a seguirte a ti y enseñarle al mundo a amar Estoy listo, para vivir por ti Estoy listo, mándame a mí Quiero ser un reflejo de tu gran amor Ahora sé que estoy listo, listo para brillar Yeah Woo ¡Gracias! Quédame allá Quédame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Mi dulce caminar Y quédate conmigo No voy a volver atrás Llévame allá Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Mi dulce caminar Mi dulce caminar Mi dulce caminar Quédate contigo No voy a volver atrás Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar Y quédate conmigo, no voy a volver atrás No voy a volver atrás Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar Quédate conmigo, no voy a volver atrás No voy a volver atrás No voy a volver atrás Jesús, mi fiel amigo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Sí! ¡Hola, Jairo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Sí, sí! ¡Hola, Jairo! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Qué padre! ¡Funcionó! ¿De qué estás hablando, Jairo? ¿Qué funcionó? Mira, mi plan funcionó, Giselle Yo quería poner todos estos focos para brillar con la luz de Jesús ¡Y mira! ¡Mira cuánto foco! ¡No, Jairo! ¡Estás loco! ¿Qué? ¡Giselle! ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Por qué me las apagaste? ¿Que no ves que yo quería brillar con la luz de Jesús? ¡Ah! No, Jairo, no se trata de los focos ni las luces ¡Eso nunca te va a hacer brillar como Jesús! ¿Pero cómo, Giselle? ¿Cómo le hago? ¡Yo quiero brillar como Jesús! ¡Jairo! Para ser como Jesús, debes seguir su ejemplo y obedecerlo ¡Ah! ¡Claro, Giselle! Voy a seguir el ejemplo de ser como Jesús ¡Sí! ¿Sabes qué? ¿Me voy a dejar crecer la barba? ¡Me voy a poner una túnica! ¡Ahí vuelvo! ¡Ah! ¿A dónde se habrá ido Jairo? ¡Mira, Giselle! ¡Ya me parezco a Jesús! ¿Pero qué es todo esto, Jairo? Pues mira, Giselle, tú me dijiste que siguiera el ejemplo de Jesús ¡Y mírame! ¡Voy a brillar! ¡No, Jairo! ¡Pero de eso no estoy hablando! ¡Pero Giselle! ¡No entiendo! Mira, Jairo, para ser como Jesús no se trata de vestirte como Él Tienes que seguir su ejemplo de vivir por los demás ¡Oh, wow! Es más, apréndete este versículo Jesús dijo Tú eres mi amigo si haces lo que yo te mando ¡Juan 1514! ¿Sabes qué, Giselle? Voy a seguir el ejemplo de ser como Jesús ¡Muy bien, Jairo! ¡Y así vas a brillar más que mil focos! ¡Wow! Quiero que brilles en mí Que todo el mundo pueda ver Que tu amor es siempre fiel Que tu amor es real Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Quiero que brilles en mí Que mis amigos puedan ver Que como tú no hay otro igual Que tu amor es real Y toda mi vida es para ti Yo te la doy, voy a servir Y quiero ser una luz Y quiero ser una luz que brilla En todo el mundo Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Quiero que brilles en mí Que mis amigos puedan ver Que como tú no hay otro igual Que tu amor es real Y toda mi vida es para ti Yo te la doy, voy a servir Quiero ser una luz que brilla En todo el mundo Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Yo voy a brillar con tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es grande Yo voy a brillar con tu amor Yo voy a brillar polídic� Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo, tu amor. Y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Tu amor es grande, Jesús, tu amor es grande. Hay un anhelo en lo profundo de mi corazón, no lo puedo callar, no lo puedo callar. Tu eres tan grande, tu eres tan bueno, tu me salvaste, te quiero alabar, te quiero alabar. Este es el momento, con todas mis fuerzas te voy a cantar. Oh 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 No puedo callar Yo eres tan grande Yo eres tan bueno Tú me salvaste Te quiero alabar Te quiero alabar Oh, oh, oh Este es el momento Con todas mis fuerzas Te voy a cantar Oh, oh, oh Nunca voy a dejarme alabarte Oh, oh, oh Tú eres mi deseo más grande Oh, oh, oh Nunca voy a dejarme alabarte Oh, oh, oh Tú eres mi deseo más grande Oh, oh, oh Hey Oh, oh, oh Hey Este es el momento Quiero alabarte Este es el momento Quiero alabarte Este, este es el momento, quiero a-a-a amarte Este, este es el momento, quiero a-a-a amarte Nunca voy a dejarte a la parte Tú eres mi deseo más grande Nunca voy a dejarte a la parte Tú eres mi deseo más grande Tú eres mi deseo más grande Si yo empezara a volar Y hasta la luna alcanzar Yo sé, yo sé que tú aún me amas Yo sé, yo sé que siempre estás conmigo Yo sé, yo sé que para siempre tu amor es grande Jesús, tú eres mi mejor amigo Por siempre y siempre quiero estar contigo No importa donde vaya Tú me amas Tú me das vida Tú llenas mi corazón Me haces brincar, me haces bailar Jesús, tú eres todo para mí Yo sé, yo sé que en cualquier lugar Tu gran amor ahí estará Yo sé, yo sé que tú aún me amas Yo sé, yo sé que siempre estás conmigo Yo sé, yo sé que para siempre tu amor es grande Jesús, tú eres mi mejor amigo Por siempre y siempre quiero estar contigo No importa donde vaya Tú me amas Tú me das vida Tú llenas mi corazón Me haces brincar, me haces bailar Jesús, tú eres todo para mí Jesús, tú eres mi mejor amigo Jesús, tú eres mi mejor amigo Por siempre y siempre quiero estar contigo Por siempre y siempre quiero estar contigo No importa donde vaya Tú me amas Tú me das vida Tú llenas mi corazón Me haces brincar, me haces bailar Jesús, tú eres todo para mí Jesús, tú eres todo para mí ¡Un fuerte grito para Jesús! ¡Un fuerte grito para Jesús! ¡Un fuerte grito para Dios! ¡Un fuerte grito para Dios! ¡Gracias! 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 Alrededor las cosas que Dios creó Que muestran cuanto, cuanto nos amó Nos regaló nuestra voz, nos regaló nuestro cuerpo Para alabarle a él Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévete como un robot Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévete como un robot No hay nada mejor que estar cerquita de Dios Somos sus hijos y él nos amó Nos regaló la vida, nos hizo para jugar Por eso quiero cantarle a él Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévete como un robot Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévete como un robot Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévete como un robot Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévete como un robot Uy, se cansó ¡Jajajajaja! Jajajaja Jajajajaja Soñar con algo tan hermoso que no quiera despertar Entonces tuve un sueño cuando terminé de orar Tenía una corona y un vestido, yo estaba Como una princesa vestida de fiesta Así como un sueño, pero yo no creo Soy una princesa vestida de fiesta Es como un sueño que ahora yo veo A noche le pedí a Jesús que quería soñar Con algo tan hermoso que no quiera despertar Entonces tuve un sueño cuando terminé de orar Tenía una corona y un vestido, yo estaba Como una princesa vestida de fiesta Así como un sueño, pero yo no creo Soy una princesa vestida de fiesta Es como un sueño que ahora yo veo Yo soy una princesa Soy princesa del señor Princesa, vestida de fiesta Es como un sueño que ahora yo veo Así como un sueño, así como un sueño Soy una princesa Un día como hoy Llegaste a este mundo Trayendo felicidad a todos los tuyos Un día como hoy Llegaste a este mundo Trayendo felicidad a todos los tuyos Feliz cumpleaños Este es tu día Te felicitamos Llenos de alegría Feliz cumpleaños Este es tu día Te felicitamos Llenos de alegría Un día como hoy Un día como hoy Llegaste a este mundo Trayendo felicidad a todos los tuyos Un día como hoy Llegaste a este mundo Trayendo felicidad a todos los tuyos Feliz cumpleaños Este es tu día Te felicitamos Llenos de alegría Feliz cumpleaños Este es tu día Te felicitamos Llenos de alegría Hoy estamos de fiesta Porque estás cumpliendo años Queremos que Dios te guarde Y que cumplas muchos, muchos años más Al lado de tu familia Y tus amigos Que te queremos un montón Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Amigos Amigos Cumpleaños Cumpleaños Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año sin fin Feliz cumpleaños Este es tu día Te felicitamos Te felicitamos Llenos de alegría Feliz cumpleaños Este es tu día Te felicitamos Llenos de alegría Feliz cumpleaños ¡Sí, Floppy! ¡Estamos todos listos! ¡Sí, Viper, pero falta el patito Juan! ¡Aquaca, acá llego! ¡Hormiga, ven! ¡Sí, yo ya sé! ¡Hormiga, ven! ¡Sí, yo ya sé! ¡Hormiga, ven! ¡Pero falta el nunca! ¡Ay, mirá que me ponen con los aportillos! ¡Apurate, Luca! ¡Ahí viene Mami! ¡Mami, me dijo! ¡Mamí, 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 me dijo! ¡Ponen ganas de cantar! ¡Sí, yo soy Viper y ahora les digo! ¡Presente mis amigos! Que salude mi amigo, Lucas ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? ¡y los chicos le responderán! ¡Hola, Lucas! ¿Cómo te va? Que salude mi hermana Floppy ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? Y los chicos le responderán, hola Floppy, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo les va? Ya tienen ganas de cantar Yo soy Víctor y ahora les digo, me presenten mis amigos Que salude la más linda, mi mamá Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos le responderán, hola mami, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo les va? Ya tienen ganas de cantar Yo soy Víctor y ahora les digo, me presenten mis amigos Que salude la mami, ¿cómo les va? Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos le responderán, zipi, zipi, ¿cómo te va? Que salude el patito, ¿cómo? Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos le responderán, cua, 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 ¿cómo te va? Que salude el patito, ¿cómo les va? Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos le responderán, hola Víctor, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo les va? Hola chicos, ¿cómo les va? Hola chicos, ¿cómo les va? Me lavo, lavo, lavo el pelo Me lavo, lavo, lavo la cara Me lavo, lavo, lavo los hombros Me lavo, lavo, lavo los brazos ¡Me encanta bañarme! Me lavo, lavo, lavo las piernas Me lavo, lavo, lavo los pies Me lavo, lavo, lavo los dedos Me lavo, lavo, lavo las manos ¡Ay! ¡Limpio y seco! Este cerdito fue al mercado y este en casa se quedó Helado, helado de vainilla, helado, helado Si te sientes muy feliz, te aplaude así Si te sientes... Al Patito Juan le regalaron un libro de cuentos para que aprenda a leer Él se puso muy contento y estuvo practicando toda la tarde para leer mejor Cuac, cuac, la... pa... familia... de los pollitos... di... tían... Patito, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo un libro que me regaló mi madre A ver, léeme un poquito El pa... el papá... de los pollitos Uy, no, no, dejá Si quieres, te lo puedo contar en una canción No, Pato, por favor, no cantes Sí, sí, quiero cantar No, Pato, mirá, Floppy, el patito quiere cantar Quiero cantar Quiero cantar Quiero cantar Pero los patitos no cantan Sí, Floppy, los patitos cantan ¿Y qué sabe cantar? De mis amigos los pollitos A ver, quiere escucharte Amigos los pollitos Amigos los pollitos Se juntaron a comer Oh, sí, no, mamá gallina Espagueti Mmm, rico, eh Pío, 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 se escucha su voz Pío, 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 qué felices son Pío, 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 los pollitos en familia Muy temprano papi gallo Hoy los fue a despertar Para llevar a la escuela A sus hijos a estudiar Pío, 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 se escucha su voz Pío, 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 qué felices son Pío, 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 los pollitos en familia La familia de los pollitos La familia de los pollitos La familia de los pollitos es feliz La familia de los pollitos La familia de los pollitos La familia de los pollitos es feliz Fak, fak Vipe, vipe, vení a escuchar Cómo canta el patito ¡Qué patito Flopi! ¡El patito Juan! ¡Sí, el patito Juan! Acá están mis amigos los pollitos Muy contentos hoy están Vino el abuelo Poroto Y los llevará a pasear Pío, 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 se escucha su voz Pío, 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 qué felices son Pío, 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 los pollitos en familia La familia de los pollitos La familia de los pollitos La familia de los pollitos ¡Qué feliz! La familia de los pollitos La familia de los pollitos La familia de los pollitos es feliz A los pollitos Dios les regaló Una familia que felices son ¡Qué linda la familia de los pollitos, Flopi! Ay, sí, pero la nuestra también es muy linda porque está la abuela Raúl Sí, la abuela Chor Ay, nosotros somos tres hermanos Claro, nosotros somos tres ¿Y ustedes, pato, cuántos son? Yo tengo como treinta hermanos hasta la semana pasada El pato Donald, el pato Lucas, el patito feo, Tito, Juanito, Juan segundo, Juan tercero, Juan cuarto, Juan quinto, Juan sexto, Juan séptimo, Juan octavo, Juan noveno, Juan décimo Un día los niños se juntaron para darle una sorpresa a sus madres Vamos a ver cómo la sorprenden Uh, Viper, ¿por qué nos llamamos a la radio y pedimos una canción para nuestras mamás? Sí, dale, Lucas, dale Yo sintonizo, a ver, a ver Dale, buscá 88.3 Ahí, Viper, ahí Ahí, ahí se escucha ¿Qué tal, amigo? Si quiere pedir su tema musical Llámenos al 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4 Uy, qué bueno, yo llamo, a ver 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4 Dale, Viper, llama Sí, sí, ahí llama A ver, espera, espera, llama Llama Sí ¿Qué tal? Usted se ha comunicado con Radio Ruidos Hola, Radio Yo soy Viper y quería pedir una canción ¿Y a quién se la quiere dedicar? Y se la voy a dedicar a mi mami y también a todas las mamis del mundo Bueno, entonces aquí escuchamos, para todas las madres del mundo, la canción Mami Mami, mami, esta canción es para vos Yo te quiero mucho desde adentro Me hace cosquillitas tu calor Tú haces la mejor comida La mejor sonrisa Mi corazón te dice así Mami, 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 mami Mami, 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 sos la mejor Mami, 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 no hay otra como vos Pablito, ¿qué le dirías a tu mami? Que, que, que la quiero mucho y que es la mejor mami del mundo Y vos, Luqui, que me re gusta cuando me abraza y cuando me hace la leche Y ustedes, chicos, ¿qué le dirías? Cuando vaya al borde del colegio, ya tenés la leche Para tomar Mami, me dijiste siempre que antes de esa leche tengo que orar Mami, 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 eso está mejor Mami, 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 no hay otra como vos La verdad, que buena que es mi mami Me hace la leche, me cuida cuando me enfermo Me hace comer verduras y aunque no me gustan Ella dice que me hacen bien No hay como mi mami Te quiero mucho desde adentro Me hace cosquillitas tu calor Tú haces la mejor comida, la mejor sonrisa Mi corazón, mi corazón, te dice así Mami, 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 eso está mejor Mami, 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 no hay otra como vos Mami, 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 eso está mejor Mami, 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 no hay otra como vos Mami, mami, ¿sabés? Vos sos la más buena Sos la más linda Sos la mejor Y ¿sabés una cosa, mami? Te quiero, hasta te quiero Un cuerpo aletió, aletió, aletió Llegando al arroyo bajo Y llevaba pan Y llevaba carne Porque Dios se los mandó Y una viejecita Juntando su leñita Cuando Elías por ahí pasó Y le hizo pan Con aceite y harina Que nunca se le acabó Un cuerpo aletió, aletió, aletió Llegando al arroyo bajo Y llevaba pan Y llevaba carne Porque Dios se los mandó Y una viejecita Juntando su leñita Cuando Elías por ahí pasó Y le hizo pan Con aceite y harina Que nunca se le acabó Pipe, pipe, pipe Mira, allá, allá va el patito Juan Sí, ¿sabés que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, a ver, a ver, a ver Escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo Bipper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Bipper Vos mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del zaguán Encontré al patito Juan En la esquina del zaguán Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Te lo imaginas al patito Juan cantando? Llama Sí, sí, hay llama A ver, espera, espera Llama Llama Sí ¿Qué tal? Usted se ha comunicado con Radio Ruidos Hola Radio Yo soy Dipper Y quería pedir una canción ¿Y a quién se la quiere dedicar? Y se la voy a dedicar a mi mami Y también a todas las mamis del mundo Bueno, entonces aquí escuchamos Para todas las madres del mundo La canción Mami 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 Esta canción Es para vos Te quiero mucho desde adentro Me hace cosquillita tu calor Tú haces la mejor comida La mejor sonrisa Mi corazón te dice así Mami 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 Sos la mejor Mami 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 No hay otra Como vos Pablito ¿Qué le dirías a tu mami? Que Que la quiero mucho Y que es la mejor mami del mundo Y vos Luqui Que me regusta cuando me abraza Y cuando me hace la leche Y ustedes chicos ¿Qué le dirías? Cuando Vaya al bodel colegio Ya tenés la leche Para tomar Mami Me dijiste siempre Que antes de esa leche Tengo que orar Mami 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 Sos la mejor Mami 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 No hay otra Como vos La verdad Que buena Son felices Mami 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 Sos la mejor Mami 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 No hay otra Como vos Mami 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 Sos la mejor Mami 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 No hay otra Como vos Mami Mami Sabes Vos sos la más buena Sos La más linda Sos la mejor Y sabes una cosa Mami Te quiero Sí Sí Si Padre Padre Tenía Muchos hijos Muchos hijos tenía Padre Abraham Yo soy uno, tú también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos tenía Padre Abraham Yo soy uno, tú también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía Padre Abraham Yo soy uno, tú también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía Padre Abraham Yo soy uno, tú también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho Pie izquierdo, pie izquierdo Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía Padre Abraham Yo soy uno, tú también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho Yo soy uno, tú también Yo soy uno, tú también Padre Abraham tenía muchos hijos Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía Padre Abraham Yo soy uno, tú también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho Pie izquierdo, la cabeza, la cadera Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía Padre Abraham Yo soy uno, tú también 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 Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cabeza, la cadera, dando vueltas se acabó. Pajarito canta, pajarito canta, dile al hombre que ya salió el sol, pajarito canta, pajarito canta, y démosle gracias al creador. Tú si reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador, le das alabanzas al creador. Los libros me dicen que vengo del mono, que Dios es un mito y nada más, mas la Biblia dice que Dios hizo al hombre, las aves y todo lo demás. Tú si reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador, le das alabanzas al creador. Pajarito canta, pajarito canta, dile al hombre que ya salió el sol, pajarito canta, pajarito canta, y démosle gracias al creador. Tú si reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador, le das alabanzas al creador. Pajarito canta, pajarito canta, dile al hombre que ya salió el sol, pajarito canta, pajarito canta, y démosle gracias al creador. Tú si reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador, le das alabanzas al creador. Los libros me dicen que vengo del mono, que Dios es un mito y nada más, mas la Biblia dice que Dios hizo al hombre, las aves y todo lo demás. Tú si reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó, y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador, le das alabanzas al creador. Patito canta, patito canta, pican, pican los mosquitos, pican, 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 son chiquititos. Pican, 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 ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más Me pican en la malla, me pican en la pierna Me pican en el brazo, me pican en la cabeza Me pican en la palpa, me pican en la cara Me pican en un pie, al derecho y al revés Pican, 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 pican los mosquitos Pican, 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 son chiquititos Pican, 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 ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más Me pican en la malla, me pican en la pierna Me pican en el brazo, me pican en la cabeza Me pican en la palpa, me pican en la cara Me pican en un pie, al derecho y al revés ¡Ormiga! ¡A ti no te pican los mosquitos! ¡No! ¡A ti no me pican nada! Porque ella es un insecto también como los mosquitos ¡Ah! ¡Claro! Me pican en la palpa, me pican en el dedo Me pican en la nariz, me pican en el cuello ¡Ay! En la mano, en la pierna, en el brazo En la cabeza, en la panza, en la cara ¡Ay! ¡Ay! ¡Derecho y al revés! Pican, 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 pican los mosquitos Pican, 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 son chiquititos Pican, 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 ya no sé qué hacer Y paren de picar porque ya no aguanto más ¡Ay! ¡Ay! Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 Pimpón Tres veces oraba Daniel en el día Tres veces oraba sin miedo lo hacía Daniel en el foso un ángel en el día Y el rey Darío en su Dios creía Y el rey Darío en su Dios creía Y el rey Darío en su Dios creía No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!